La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería del 15 de marzo aprobó más de una trintena de puntos en el orden del día. Entre ellos, destacaba el primer paso para atender las demandas del Cuerpo de Bomberos sobre la situación del Parque Municipal. Se trata de la primera fase de los trabajos de mejora de estas instalaciones. Con el objeto y el compromiso que se adquirió en su día de mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores que desempeñan su trabajo en estas instalaciones. Hablamos de una edificación proyectada allá por el 1993 por el arquitecto Francisco Quijano Vallejo. Estamos hablando de una inversión de casi 107.000 euros para, entre otras cuestiones, la reforma de los vestuarios ubicados en la planta baja y el mantenimiento de una zona parcial de la cubierta asistente. Se realizarán los trabajos en los vestuarios de los bomberos hasta finalizarlos por completo. Después vamos a seguir con la estancia de los vestuarios de las bomberas y los jefes. Y por último se van a realizar los trabajos en las salas de control. Y una vez habilitados, si fuera posible, también una estancia en esa con el equipo informático para desarrollar la actividad propia en este espacio. Dirigidos a la ejecución de tareas de mantenimiento sobre las cubiertas del edificio central, que van a consistir en la eliminación de la vegetación existente, la recolocación de la capa de protección pesada de grava, limpieza de cazoletas sifónicas y refuerzos puntuales de los encuentros de láminas de impermeabilizante con el perfil de la cubierta. Esta primera actuación tiene un plazo de ejecución de tres meses y es la primera de varias fases para atender las necesidades de los bomberos.